Cuba Información Tras la muerte de Fidel, la prensa internacional dibuja a Cuba como un país con sentimiento de orfandad que no sabe hacia dónde caminar. El diario español El Mundo llegaba a hablar de un síndrome de Estocolmo para explicar la mezcla de dolor y afecto inmenso del pueblo cubano hacia el líder fallecido. Grandes canales de televisión entrevistaban solo a personas ancianas, eliminando de las videonoticias a los miles de jóvenes que han participado en los actos de homenaje. El mito de una revolución solo sostenida por personas mayores, tan cuidadosamente trabajado durante años, no puede ser destruido de repente. En no pocos medios se insinuaba la posibilidad de revueltas a punto de estallar. Y hoy nos siguen machacando con un mensaje obsesivo, el de una obligada transición en la isla que el fallecimiento del comandante debe facilitar. No es la primera vez. Ocurrió cuando cayó la URSS y Cuba, supuesto satélite, iba a caer de inmediato también. El libro Made in Miami, la hora final de Fidel Castro, fue bestseller y volvió a reeditarse tras la enfermedad de Fidel en 2006. Paradójicamente, la prensa que exige pluralismo a Cuba es unánime al señalarle un único camino, capitalismo y democracia burguesa. El que no admite discusión, solo se puede debatir el cómo, o mediante el bloqueo y la presión, o mediante la seducción y el comercio. Para los medios, el socialismo no es una posibilidad, aunque sea la voluntad de millones de cubanas y cubanos, refrendada en miles de debates y asambleas abiertas. Asambleas, por cierto, jamás vistas en los países democráticos que dan lecciones a la isla. Pero los días pasan y la revolución continúa, con sus dilemas, cambios y debates. Y nada de lo que predijo el libro La hora final de Fidel Castro se ha cumplido. Un enorme fiasco, sin duda, el mismo fiasco que el de las crónicas tan superficiales como embusteras de tantos corresponsales acreditados en La Habana, a quienes la historia, no cabe duda, los absorberá.